Fíjate lo que me tienen haciendo mis carnales ahorita Tengo que echarle aquí a todo Porque los niños estuvieron jugando Pues yo no sé cómo funciona Esa del virus Prefiero dejarles limpio Fíjate lo que me tienen haciendo mis carnales ahorita ¿Qué les ocurrió venir? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? No es tequila, es tequila No es tequila, es tequila No es tequila, es tequila Como cuando te pegan el COVID y no puedes estar el día 9 de diciembre con la familia Y él era hasta acá, nos dejaron dos horas, nos vamos a traer la música y ahí estaban los rasgos ¿Cómo quiero este cabrón? Tengo que hacerla de pedo, mamá, 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 mamá Se agota mi canal, él es de los que juegan desde su... si puede mover un pin chino a montaña para que estés bien la mueve Y se siente inútil, y para él es difícil ese jale Pero como nos ha pasado este jale de repente Sí, ya estábamos casi decorando el arbolito Ay, no, ya se me está despedazando mi arbolito No hay como se me está despedazando mi arbolito No hay como hacerla de pedo, yo creo No hay como hacerla de pedo 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 Y como hacerla de pedo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias!